En este vídeo vamos a hablar de la posible retirada de uno de los cracks del Barcelona. Vamos a ver lo mal que lo está pasando Ter Stegen con la selección alemana y hablaremos para finalizar del futuro de Guzmán Dembélé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con tres noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del Kun Agüero que podría haberse obligado a retirarse del fútbol profesional. Según han anunciado este viernes en Cataluña Radio, la carrera del Kun Agüero podría estar en serio peligro. La arritmia que padece el delantero del FC Barcelona no sería benigna, que es lo que parecía en el primer diagnóstico que se le realizó. Y por eso podría obligarle a poner punto y final a su etapa como jugador profesional. Un auténtico drama para el de Buenos Aires, que ya estaría informado de todo y que estaría procesándolo en estos momentos. Cabe recordar que el Barça informó hace unas semanas que el atacante iba a seguir un tratamiento durante los tres próximos meses para poder volver cuanto antes. Sus problemas de corazón parecían tener arreglo y los médicos eran moderadamente optimistas con respecto a su recuperación. Sin embargo, todo habría cambiado a medida que se le han hecho más pruebas y ahora el pesimismo sería grande con respecto a su futuro. La situación de Agüero ahora es grave, ya que con su tipo de arritmia corre peligros y vuelve a jugar al fútbol de forma profesional. Hace dos años, el punta fue intervenido de otra arritmia que le estaba causando problemas. No obstante, este caso no tiene nada que ver ya que el actual no puede solucionarse con una operación. Si todo esto se confirma, su carrera en la élite podría haber tocado a su fin. No obstante, pese a la alarma que hay en estos momentos, en la información de Cataluña Radio aseguran que todavía no hay nada definitivo. Durante los próximos meses, tal y como estaba planeado, se le seguirán haciendo nuevas pruebas físicas y resonancias para determinar si los problemas están remitiendo o no. El delantero no se quiere retirar de esta forma y no hay duda de que hará todo lo que esté en su mano para mejorar. Habrá que ver si el Barça hace próximamente algún comunicado para actualizar el estado del bonaerense, aunque lo normal sería que no se dijera nada por respeto hacia el goleador. Ningún club acostumbra decir oficialmente qué está pasando con las recuperaciones de sus jugadores y en este caso no tiene por qué ser diferente en este sentido. Sea como sea por el bien del Barça, el de sus aficionados y sobre todo por Agüero, le deseamos lo mejor al argentino en esta delicada recuperación. Por tanto, dramática la noticia del Cun Agüero. Vamos a estar muy pendientes si hay algún comunicado oficial del Barcelona o del jugador al respecto. Vamos a hablar ahora de Ter Stegen y es que no le están yendo nada bien las cosas al portero con su selección. Es el turno de las selecciones nacionales y en el Barcelona buena parte de la plantilla ha acudido a la llamada de su país. Marc-André Ter Stegen es uno de los jugadores que se ha marchado a jugar con su selección durante estas casi dos semanas en liga. El alemán ha sido convocado por Hans Dieter Flick para los compromisos de una Alemania que jugó el primero de ellos este pasado jueves. Los germanos vencieron con comodidad al siempre débil Liechtenstein por un contundente 9-0 con el arquero barcelonista viendo el duelo desde la grada. No se esperaba que jugase ya que lamentablemente para él Manuel Neuer sigue siendo intocable pero sorprendió mucho que el seleccionador decidiera mandarle a la grada y no le incluyera ni entre los convocados para este choque clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022. Bern Leno y Kevin Trapp fueron los guardametas que el técnico eligió como suplentes de Neuer durante el partido. Una noticia que no hace más que confirmar el ninguneo que hay con Ter Stegen en su país desde hace muchos años. El culé nunca ha tenido el rol que se ganó sobre el campo con el Barça y hasta ahora siempre había sido suplente del meta del Bayern pero pasa a ser el cuarto portero. Hay que decir sin embargo que el rendimiento de Marc-André Ter Stegen en el Barça no está siendo el mejor desde hace bastante tiempo. El de Mönchengladbach está siendo discutido en el cuadro azulgrana y hace bastante que está lejos de su mejor versión. Ya no es el salvador que era antes y cada vez es más habitual verle recoger la pelota del fondo de su portería en lugar de verle salvar a su equipo con una parada. Habrá que ver cómo avanza todo con Ter Stegen en Alemania pero se rumorea que el hecho de no entrar en la lista contra Liechtenstein implicará que sea titular en el próximo encuentro de los alemanes ante Armenia. De confirmarse tendrá una oportunidad de oro para dar un golpe encima de la mesa y resarcirse por todo lo que está pasando. El Mundial está a la vuelta de la esquina y si quiere tener alguna opción de ser importante tiene que dar el nivel desde ya. Vamos a hablar ahora de Dembélé y es que el Barça se planta definitivamente con el francés. Ousmane Dembélé que ahora mismo está en plena recuperación tras su última lesión termina contrato con el Barça en 2022 y es sin duda el gran asunto pendiente del club en materia de renovaciones. Si no se llega a un trato con él antes del 1 de enero el Extremo será libre de marcharse de la ciudad condal el 1 de julio. En la entidad no quieren ni pensar en esa posibilidad y por eso están haciendo todo lo posible por evitarlo. El Extremo es feliz en el Camp Nou y siempre le ha dejado claro al Barça eso. Es por esta razón por lo que en la ciudad condal siempre han sido optimistas de cara a su ampliación. Sin embargo, durante estos últimos meses de negociación el club se ha dado una y otra vez contra una pared llamada Moussa Sissoko. El representante de Dembélé siempre ha querido más dinero del que está dispuesto a ofrecer el Barça y es por esto por lo que a estas alturas sigue sin haber acuerdo. No obstante, el tiempo apremia y en el Barça no quieren dilatar este asunto mucho más. Es por eso por lo que según Mundo Deportivo los Azugrana se habrían plantado con su última propuesta. Los culés han llegado a su límite económicamente hablando y no van a subir un solo euro más. Por lo tanto, la pelota está ahora en el tejado del de Vernon que tendrá que decidir si quiere quedarse o si quiere probar suerte en otro destino. Según se contó recientemente los culés no pueden ofrecerle un salario fijo como el que tiene ahora que llega a los 10 millones de euros. Además, tampoco pueden igualarle lo que le puedan ofrecer otros equipos fuera. Sin embargo, en la entidad habrían encontrado la manera de llegar a un punto medio. Este equilibrio lo darían unas variables de fácil cumplimiento que harían que pudiese seguir ganando casi lo mismo que cobra en la actualidad. La idea sería ligar el sueldo del galo a los partidos que juegue con el Barça. Cada vez que llegase a un número determinado de encuentros se llevaría un plus. Por tanto, esta es la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.